Música Cúntate donde es que te quiera menos ¿Cómo intentar escapar de ti? Si donde estés eres dueño de mí ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión? Música Dueña de mí Y de mi corazón Música Yo siempre tengo ganas de ti Música Este corazón Tú para mí Sigue siendo pasión Siempre, 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 siempre Tú Siempre, siempre, insistentemente Es la mente Es la mente Insistente Tú Es la mente Persistente Tú Y lo quiero o no Yo siempre Yo siempre Tengo ganas de ti Oh, oh, oh Música Música Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, insistentemente En la mente En la mente Insistente Tú En la mente Persistente Tú En la mente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Yo siempre Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente Insistente Tú En la mente Persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Gracias por ver el video.